5 innocent people killed, not a sign of a human Bullets won't stop him Brilliant Just brilliant Tenemos la guía que tú no te fías Cocinando tu mente a baño maría Tomate la puerta o toma lejía Tu sombra acaba que se ría Desde chupate con la vía Bebiendo sangría Nosotros nos sobra energía vital Sin ver la luz del día Nunca viste la orilla, eso se puede notar Una vez te sencilla que no quieres curar Sombría la llama que deja flotar Cuida lo que grabas en la lápida Viviendo la vida, esperando la muerte Lavando espinas para poder despertar De este sueño maldito, de este sueño nunca Deja llegar a ir, esa puta realidad Feel my blood drop, vela de antiguo cruzando al ritmo del rap Mi blood drop, vela de enseñar como son los modos Toma nota o toma cloro Fully lloro, te doy imploro Juego no apremia, solo pose tu alma Comentarios vacíos, balanza tu karma ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a contar? ¿Qué me vas a contar? Si el plano se revite y tú sigues igual La mentalidad frustrada alimentando la maldad Los escupos que tiraste te van a empapar Más de la agonía no se podía palpar Arenando siluetas que intenta intentar Tenemos la guía que tú no te fías Cocinando tu mente a baño maría Tomate la punta o toma lejía Tu sombra capaz que se ría Desde que un partido en la pía Bebiendo sangría Nosotros nos sobra energía vital Sin ver la luz del día